¿Qué tal? Mi nombre es Ángel y estamos aquí enfrente de una Coca-Cola Bien fría, no sé si logran ver que hasta Está sudando Pero no es mejor que tomar una Coca-Cola Con hielo Y bueno, vamos a Traer el vaso que tiene hielo Y vamos a comenzar la preparación de una rica bebida Y vamos a Vaciarla en un vaso Que tiene hielo Bueno, ya tenía Coca pero me dieron poquita, me dieron mucho hielo Y bueno, vamos a rellenarlo Escuchen el sonido de Y eso me recuerda a un comercial de Coca-Cola que Salió en el Mundial de Italia 94 Muy similar Pero este no es Mi nombre es Ángel Disfruten de una buena Coca-Cola fría en este día viernes Porque hoy es viernes Y salud Ánimo